Bueno, 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 seguramente habéis visto películas de estas western del lejano oeste donde llega un vendedor ambulante con una carreta, se planta en medio del pueblo y dice que tiene un elixir mágico que en pocos días decrece el pelo pero que en 24 horas se tiene que ir del pueblo así que la gente lo compra, el tío se va y después se dan cuenta que todo era una mentira este estimador si lo trasladamos a la época moderna sería el Joker Laporta que a través de sus bufones, sus palmeros, sus mamporreros dice que tiene un fichaje hecho, confirmado completamente y cinco minutos antes de que este jugador anuncie que va a fichar por otro dicen que lo han descartado y como vamos a ver hoy, en una venta que ya estaba hecha hace un mes ahora resulta que el entrenador dice que es una máquina y se queda en el FC Barcelona cuando es una mentira así que no me enrollo más y vamos a ello Barça Gate Balancas TV empezamos Falle, el central llegó por 2 millones, lo vende por 15 no ha debutado en el primer equipo por lo tanto una venta importante por los 40 millones tal vez mucha gente ni tomaste en cuenta esta información de Jabalí Álvarez después yo estuve leyendo y me parecía raro que el Porto aceptara pagar 15 millones por un 50% y encima una opción de recompra para el FC Barcelona es decir, hubieran pagado 30 millones por un chaval que, como dice bien Álvarez no había ni debutado con el primer equipo un mes después, que ya nadie se acordaba, me encuentro noticias de la anamnia profunda que dicen que falle, ya no lo van a vender, que no sé qué, que no sé cuánto es decir, que no tenían nada cerrado es más, mientras buscaba información desde Portugal decían que de 15 millones nada, eran 5 millones y un 20% de plus válida y para contrastar lo que decía Jabalí Álvarez tenemos al señor Adrián Sánchez de Más Que Pelota que es otro que está cerca del club que es un manporrero del yo que le aporta que casualmente también decía lo mismo que Jabalí Álvarez hace un mes así que vamos a escucharlo Barça y Oporto, cuidado Barça y Oporto están negociando desde hace bastantes días por el futuro de Micafalle el Oporto está dispuesto a pagar más de 15 millones de euros por Micafalle el Barça no le cierra la puerta a irse vendido pero sí quiere una opción de recompra garantizada y única y exclusivamente para el Barça para tener controlado al futbolista Deco tiene una gran relación con André Villasboas que es el nuevo presidente del Oporto desde hace algunas semanas y en cualquier caso la apuesta personal de Deco para los centrales es Micafalle o sea a Deco le encanta y lo subiría al primer equipo mañana pero el Barça está ultra poblado en la zona de centrales y en principio no se cuenta con que vayan a ver más bajas de las previstas Erick García al inglés y esta gente sí pero Koundé Araujo Christensen y el resto pintan parten como Iñigo Martínez para estar en la primera plantilla por tanto Micafalle se quedaría sin sitio o tendría que seguir en el filial el Barça considera que para el siguiente paso que tiene que dar Micafalle para explotar todo su talento que lo tiene y su potencial lo mejor es que pueda salir y crecer y ganar minutos de nivel por tanto el Barça se comprometió con su representante a que si llegaba a una oferta de 15 millones o superior a esta cifra por el chaval el Barça aceptaría siempre y cuando repito haya una opción de recompra garantizada única y exclusivamente para el Barça por tanto si el Barça termina vendiendo Micafalle tendrá siempre estipulado por contrato siempre que lo puede recuperar antes que ningún otro equipo y en el caso que no lo quiera recuperar y se termine vendiendo a otro sitio una plusvalía de ventas una venta de 15 millones de Micafalle cumpliría todas las exigencias que se tienen a nivel económico por la venta de cualquier futbolista todas estas informaciones de Jabal y Álvarez Adrián Sánchez y el resto de manporreos del Joker fueron hace un mes estaba todo cerrado Flick había dado luz verde porque el entrenador alemán quería fichar a otros jugadores para reforzar el pivote defensivo el extremo izquierda y alguna posición más y ahora me salen que el jugador se va a quedar porque es un central muy valioso perdona ¿a quién quieres engañar? si tienes seis centrales que son Andreas Christensen Kukunbauer Araujo el Kaiser García Jules Koundé e Íñigo Martínez ¿cuántos centrales quieres tener? ¿20? la mayoría de narnianos que sabemos que tienen la mentalidad justa para no cagarse en el día no se van a acordar de lo que dijeron hace un mes esta gente y buceando un poco por los canales narnianos sorprendentemente todos dicen lo mismo que falle no se puede ir que es intransferible que es un crack que es el nuevo Puyol es como una rueda de Hamster siguen caminando siguen, 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 siguen nunca paran, no paran, no paran, no paran y este ejemplo lo podemos extrapolar al fichaje de Bernardo Silva Kimmich Haaland o la regla del 1x1 que según esta gente el Barça el 1 de julio ya estaría en la regla del 1x1 estamos a día 16 todos esos inversores acuerdo con Nike no se que no se cuanto no han llegado porque gracias a canales como de Adrián Sánchez Jabalí Álvarez J. Jordi se dedican a repetir lo que les mandan desde la directiva del Jockey en la Porta una cortina de humo permanente y cuando me refiero que son manporreros al sueldo del Jockey en la Porta me refiero a esto mismo que están dispuestos a engañar y mearse en la cara del aficionado y sus ilusiones porque le den una acreditación o un negocio o lo que sea o una camiseta y para finalizar y que os deis cuenta el mismo Adrián Sánchez que decía que había un acuerdo te dice que mi cafalle no se va a vender porque es muy bueno y Flick lo quiere en el equipo mentira 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 así que Estela cierre el cajón de mierda que no se entere los nanianos que les están engañando y dale al play ya se ha abierto el cajón de mierda ajá se ha abierto el cajón de mierda cuando tienes hemorroides no te acuerdas solo cuando duelen yo temía el momento de ir al baño era lo peor del día hasta que probé Moal para las hemorroides Emoal un ungüento de doble acción que alivia el dolor y el picor a la vez que por su acción vasoconstrictora reduce el escozor de las hemorroides es como si encogieran Emoal un gran alivio del dolor y el picor lea las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico y Flick el staff suyo no va a filtrar prácticamente nada pero estas pequeñas informaciones si que las dan desde el club no hablan de Pablo Torres no hablan del Englén hablan precisamente de estos dos futbolistas de Ansu Fati y de Mika Falle a los que Flick está siguiendo muy de cerca y con los que está muy sorprendido principalmente como os digo con Ansu por esa actitud que viene tan positiva cambio de entrenador no sé viene como como os digo ¿no? fresco ostras por fin estoy aquí y por Mika Falle que cumple hoy 20 años por cierto felicidades Mika por su capacidad física por lo bien que entrena por lo autoexigente que es digamos que se está ganando de momento al técnico que ya era uno de los partidarios de mantenerlo en la plantilla por tanto vamos a ver lo que pasa con Mika Falle que recordad que su traspaso al Porto está totalmente frenado primero porque Flick lo quería ver y segundo porque el Porto a última hora se echó atrás a pagar lo que había pactado pagar dale al like si te gusta el contenido suscríbete si todavía no lo estás siéntete libre dando tu opinión y comparte el contenido en tus redes sociales